hola ahora te vamos a mostrar cómo se ve un tour virtual para un restaurante en google street view como puedes ver aquí está la ficha del negocio donde puedes ver el nombre sitio web cómo llegar así como una descripción del tipo de comida que vas a encontrar en este lugar la dirección teléfono y aquí puedes desplegar los horarios de servicio además puedes encontrar reseñas de otras personas que han probado este restaurante ahora vamos a entrar a la parte del tour virtual todos los restaurantes pueden mostrar este tour virtual enseñándole a posibles clientes potenciales que van a encontrar dentro del restaurante dicen que de la vista nace el amor y esto es lo que te ofrece un tour virtual de google street view esto lo demuestra el caso de éxito de casa jaguar un hermoso restaurante que se encuentra dentro de la selva de tulum en méxico este restaurante ha atraído a sus clientes gracias a este recorrido ya que los turistas buscan dónde comer y dentro de las aplicaciones de sus teléfonos computadoras redes sociales google.com y google maps han llegado a este lugar además se pueden mostrar fotografías de los platillos volviendo así aún más atractivo el que puedan venir nuevos clientes se parte de los restaurantes que gozan los beneficios de google street view para mayor información visita nuestro sitio sugus.com o contáctanos vía correo o teléfono